El equipo Haas apareció en Fórmula 1 en el año 2016 y en unos 3 días aproximadamente ha vivido como otros 4 años más de historia, ¿vale? Los últimos 3 días en el equipo Haas son equivalentes casi a sus 4 años de historia anteriores en la Fórmula 1 porque les ha pasado de absolutamente todo. Primero, primero, el gran milagro que vimos, tecnológico, ya tenéis el vídeo hablando de ello, de Román Gross-Jan salvando la vida en ese accidente tan terrible que vimos en Bahrein. Hoy, día miércoles, le han dado el alta al piloto francés y esa es la mejor noticia del día. Y mira que hay noticias, pero es que además ha habido más historias. El lunes ya anunciaron el sustituto de Román Gross-Jan para este fin de semana y veremos si también para Abu Dhabi porque habrá que estar pendientes de la evolución de Gross-Jan que él ha dicho que quiere correr, él ha dicho que quiere llegar a Abu Dhabi, que quiere despedirse subido en un Fórmula 1 y Gunther Steiner está de acuerdo obviamente en que si llega y físicamente está disponible correrá en Abu Dhabi y espero que así sea porque quiero que Gross-Jan se retire llevando el coche a línea de meta o al menos abandonándonos de forma tan brusca, pero el piloto que lo sustituirá este fin de semana es Pietro Fittipaldi, que lleva ya siendo un par de años piloto sustituto, el tercer piloto, el piloto reserva del equipo Haas y por lo que sea Haas es el único equipo de la parrilla que entiende el concepto piloto reserva, ¿no? que lo maneja, que lo domina con cierta soltura, porque el equipo Mercedes y Racing Point no, ¿vale? el equipo Mercedes tiene un piloto reserva que es Stoffel Van Dorn y este fin de semana va a correr Russell cosa que entiendo, ¿eh? y me parece absolutamente lógica y tenéis un vídeo en el canal hablando de todo este tema y cuando los dos pilotos de Racing Point dieron positivo en diferentes carreras pues también el piloto reserva era Stoffel Van Dorn y por supuesto el que acabó corriendo fue Nico Hulkenberg, ¿vale? así que o es una cosa personal que tienen tanto Mercedes como Racing Point con Stoffel Van Dorn o el concepto de tercer piloto cada vez vale menos, cada vez tiene menos significado y ya no existe o sea, ya como tal no existe, pero el caso es que Pietro Fittipaldi será el sustituto de este fin de semana en el equipo Haas y digamos que esta noticia hasta aquí, hasta aquí sería normal, ¿no? un piloto tiene un accidente muy fuerte y tiene que ser sustituido por otro, ¿vale? pues lo sustituye el tercer piloto, hasta aquí sería, oye, de las noticias más normales que se podían dar en una temporada y antes de hablar de los pilotos de Haas para el año que viene, que a ver, esto está un poco feo decirlo está un poco feo decirlo, pero en Formula Fons ya los escuchasteis primero tenéis un vídeo prediciendo los pilotos de Haas y yo no quiero decir que acerté yo no quiero decir que acerté, yo no quiero decir, ¡hey! he acertado, pero ¡hey! he acertado no, no me gusta presumir, ya sabéis cómo soy en este caso antes de hablar de Mazepin y Mick Schumacher, que ahora hablaremos largo y tendido sobre ello quiero comentar un detallito de Luis De Letraz Luis De Letraz es piloto de Fórmula 2 actualmente y también es piloto reserva del equipo Haas y de repente esta mañana, ¿vale? esta mañana, ¿a qué hora ha sido esto? un momento que os lo digo vale, a las 8 y 19 am, hora, no sé si de Bahrein o no sé de dónde, da igual esta mañana Gunter Steiner estaba en su casa, ¿vale? estaba en su casa tranquilamente bueno, no, estaba en el box de Haas, no creo que se haya ido a su casa de volver estaba allí, en el paddock de Bahrein y de repente esta mañana se ha levantado con toda esta parte de la cara roja toda la parte esta de la cara absolutamente roja claro, dice, ¿y esto? ¿y esto? pues eso es la hostia con la mano abierta que le ha metido Luis De Letraz en este tuit, ¿vale? que os voy a dejar en pantalla porque para felicitar al piloto Jack Aitken que sustituirá a Russell en Williams ha puesto enhorabuena Jack, a Williams y a Mercedes una elección basada en puro rendimiento es bueno ver un equipo con respeto a sus pilotos, ¿vale? por eso digo, Gunter Steiner se levantó esta mañana él se fue a acostar bien él se fue a dormir bien pero esta mañana con toda la cara roja como que le dolía un poco y es de esto, ¿vale? es de esto que le acaba de hacer Luis De Letraz cosa con la que yo no sé si estar del todo de acuerdo porque aunque es cierto que De Letraz lleva ya una cierta experiencia en Fórmula 2 y que corrió este mismo fin de semana en Baren y que lo hizo bastante bien tampoco ha despuntado en Fórmula 2 como para pedir tan claramente un asiento pero bueno, entiendo que el ego de los pilotos es así y a ver, me ha parecido muy divertido leerlo pero probablemente este chico no sé cuánto tiempo va a seguir siendo piloto reserva de Haas vale, también es verdad que no tenía opciones de subir a Haas F1 Team porque ha quedado bastante claro con la maniobra de Pietro Fittipaldi y con el anuncio de los dos pilotos donde él no está pero no le ha sentado bien no le ha sentado bien a Luis De Letraz esta elección de Pietro Fittipaldi en parte lo entiendo creo que si yo fuera Gunter Steiner hubiera elegido antes a Luis De Letraz que a Pietro Fittipaldi pero entiendo la elección del piloto brasileño es decir, Fittipaldi lleva acompañando al equipo prácticamente a todos los grandes premios durante un par de años si no me equivoco y tiene experiencia en el trabajo con ellos Luis De Letraz, aunque tiene mucha más actividad en Fórmula 2 y corre todos los fines de semana que corre la Fórmula 2 y está más activo que Pietro Fittipaldi es verdad que los mecanismos del propio equipo Haas pues no, no los conocerá tan bien yo, personalmente, yo, si hubiera sido Gunter Steiner igual hubiera apostado por De Letraz porque también ya digo, creo que es más importante estar activo en general en el mundo de las carreras que conocer el entorno del equipo pero entiendo la decisión de Steiner y lo que no entiendo muy bien es como De Letraz tiene tantas ganas de perder ese puesto de trabajo porque, oye, ojalá lo mantenga, ¿sabes? si Gunter Steiner diga bueno, pues entiendo el enfado pero es un golpe bastante duro al equipo que te tiene contratado en este momento como piloto reserva, ¿vale? o sea, imaginaos por un momento que esperemos que no, ¿eh? pero Fittipaldi da un problema de positivo o Magnussen da un problema de positivo por COVID tendría que subirse él, ¿vale? y a lo mejor ahora dice Gunter Steiner pues llama a Hulkenberg o sea, quiero decir es tirar piedras un poco contra tu propio tejado y creo que hay momentos en los que los pilotos deberían no usar Twitter y usar la aplicación Notas Rápidas del móvil que es como el Twitter pero lo lees tú solo y te da tiempo a las dos horas de pensar si lo que has puesto es una burrada o no yo la recomiendo muchísimo pero el caso, que esto no es lo importante es un detallito que quería comentar porque me ha hecho gracia la vehemencia de Luis De Letraz en este aspecto pero lo importante son los pilotos que ya ha confirmado el equipo americano para norteamericano norteamericano o estadounidense es verdad que decimos mucho en España y es un error americano para referirnos a Estados Unidos y no, ¿vale? América es más grande que Estados Unidos esto ellos no lo asumen o sea, un estadounidense normal no asume que América es más que su propio país pero en realidad sí, sí lo es y el caso es que Has, el equipo norteamericano o estadounidense mejor dicho porque Norteamérica también está Canadá y bueno México, Centroamérica bueno, no me quiero meter en este lío da igual Has, Has F1 Team como entidad de carreras ha anunciado hoy de forma oficial a Mick Schumacher como piloto para 2021 y ayer anunció a Nikita Mazepin como piloto también para el año 2021 si jugamos un poquito a investigación periodística avanzada espectacular que bueno si te gusta jugar un poquito a las películas pues puedes decir que como ayer anunciaron a Nikita Mazepin él va a ser el primer piloto y como ya lo ha anunciado a Mick Schumacher él va a ser el segundo yo no lo veo así creo que cuando dos rookies debutan una temporada difícilmente hay un papel claro de primer piloto y de segundo piloto pero la realidad es que Nikita Mazepin entra con su padre el padre Nikita Mazepin seguramente eso no se ha anunciado de forma oficial pero adquirirá una gran parte del presupuesto del equipo Haas y eso quieras que no puede influir en el comportamiento del equipo en según qué manera tratar a un piloto o tratar a otro cuando el padre de uno de los dos pilotos te está manteniendo el equipo está invirtiendo mucho dinero por lo que sea parece que las estrategias las antepones a ese piloto algo así como lo que pasa en Racing Point con Lance Stroll cosa que por desgracia es normal y tenemos que asumir es la historia de siempre si no nos gustan los paydrivers pero a mí tampoco me gustaría que el equipo Haas desapareciera entonces hay que elegir pero el caso es que a nivel de talento e igual voy a ser un poco impopular no creo que haya tanta diferencia entre Nikita Mazepin y Mick Schumacher creo que Mick Schumacher es mejor pero también creo que Nikita Mazepin si es capaz de corregir los errores de exceso de agresividad que tiene que por desgracia me da que no es un piloto más que válido para la Fórmula 1 válido es talento tiene y velocidad tiene de sobra de los más rápidos este año en la Fórmula 2 sin ninguna duda me genera dudas su actitud en vista bastante dudas y sin embargo Mick Schumacher me parece un piloto muy fiable creo que este año se ha consolidado muy bien en la Fórmula 2 pero si es verdad que siempre parece que necesita un añito de adaptación le pasó en Fórmula 3 le pasó en Fórmula 2 que su primer año no fue especialmente bueno y creo que este año en Fórmula 1 le puede volver a pasar y la presión de apellidarte Schumacher en Fórmula 1 hombre él la lleva llevando toda su carrera deportiva y más o menos lo va gestionando bien pero no va a ser fácil para el piloto alemán gestionar las expectativas que hay con Mick Schumacher si alguien no le ha visto correr en Fórmula 2 o Fórmula 3 Mick Schumacher no es Michael Schumacher eso es lo primero que hay que aclarar y lo segundo para mí no es un piloto de la liga de los Leclerc los Russell los Norris no le pondría en esta liga creo que está un poquito por debajo de esta liga al menos con lo que ha demostrado hasta ahora pero sin embargo sí creo que es un piloto más que válido para Fórmula 1 y me sigue sorprendiendo aún siendo oficial que vaya a correr en Haas y no en Alfa Romeo es oficial no hay por dónde cogerlo pero sigo pensando que la estrategia de Ferrari con Mick Schumacher es extraña o sea es mandar a tu piloto promesa a tu siguiente piloto promesa de este momento en la Fórmula 2 a un equipo con una inestabilidad deportiva bastante grave como es la del equipo Haas teniendo tu Alfa Romeo o sea teniendo más o menos la gestión y la capacidad de elección de un piloto en Alfa Romeo lo mandas a Haas a correr en un equipo que es inestable deportivamente porque estaba bastante perdido desde el año pasado en el proyecto deportivo y después a competir contra un piloto que su padre el padre de ese piloto va a manejar entre comillas oye esperemos que eso lo sea entre comillas pero me temo que no los designios del equipo y contra un piloto que es excesivamente agresivo es un poco soltar al pobre Mick Schumacher en una selva a defenderse con un palo me parece bastante bastante complicada la papeleta que le pone el equipo Ferrari a Mick Schumacher para debutar en Fórmula 1 pero bueno tampoco había mucho más donde elegir era Alfa Romeo o esto pero sigo pensando que en Alfa Romeo a pesar de haberle puesto a lo mejor al lado de Kimi Raikkonen hubiera crecido más como piloto porque aunque Kimi Raikkonen es Kimi Raikkonen y es una leyenda absoluta de la competición precisamente es un piloto que yo creo que no te va a poner muchos problemas en competirle no porque quedes por delante de él pero sí que no va a ser no es el Kimi Raikkonen de hace 10 años no es el Kimi Raikkonen de Lotus o sea es un Kimi Raikkonen que está bastante conforme con conectar en Fórmula 1 e igual es la mejor manera de aprender y haber mandado a Giovinazzi al equipo Haas pero por lo que sea no lo han decidido así y ya está ya me parece estupendo tengo muchas ganas de ver este duelo de Mazepin y Mick Schumacher pero teniendo en cuenta lo que le cuesta a Mick Schumacher adaptarse los primeros años a la categoría vamos a ver si no sufre contra Nikita Mazepin tengo muchas ganas ya de que llegue 2021 va a haber muchos más cambios al final de los que de los que esperábamos y quiero ver al equipo Haas creo que por desgracia no va a estar bien y que será muy difícil que puntúe casi ninguno de los dos pilotos el año que viene pero a ver si para 2022 que ya estos pilotos cojan experiencia y Haas con un proyecto nuevo puede hacer algo más vemos el apellido Schumacher pues brillar un poquito en Fórmula 1 que se echa de menos ya hace 9 años desde que Mick Schumacher desde que Michael Schumacher fíjate ahora lo voy a confundir al revés desde que Michael Schumacher se volvió a retirar de la Fórmula 1 y apetece es un apellido que apetece volver a ver y además cuando veamos a lo mejor algún duelo que espero que solo sea por doblarlo porque mala señal sería de Fernando Alonso contra Mick Schumacher un F.Alonso con M.Schumacher un poquito la nostalgia ahí va a jugar su papel pero bueno en este canal también jugáis un papel muy importante vosotros como dirás suscribiéndote suscríbete al canal si te gusta lo que hago y si no te gusta pues también siguiéndome en Twitch en Twitter en Instagram en un montón de redes sociales y dejando tus comentarios sobre las cosas que hago en el vídeo o sobre lo que te dé las ganas y mientras sea con respeto a mí no me importa 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 no me importa